Your name Oh chinga que no se No es ingles profe What's your name? Que chingaos es name? Tu sabes que es name? Nadie sabe Que chingaos es profe Ah si tu quien te crees por hablarme así Yo soy tu profesor Que te pasa? Ah jajaja Ahora si en español Ahora si cuíralo No 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 in english How are you today? Fine thank you and you I'm so good 1 2 3 Come on a ver Ahora de la clase te vas? De la clase a la direccion Directo a la direccion Oh no no entender No entender Español pendejo No 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 solo english What the fuck? Get out From my class Get out What aren't you doing? What the hell you know? No 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 Ya la dije que no se habla de quien Esta la foto chingando la madre Ya me tienes a la madre Ya Muera Lo que no se habla de quien 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 o el 680-2503 quédate en casa llamada del centro que eso no te pase nunca más con Pantene amalo todo el día nuevas cremas antiflis de Pantene deja tu pelo súper definido y sin friso y su groma dura todo el día nuevas cremas antiflis de Pantene